Hola estimados amigos, estoy aquí para mostrarles, algunos me han preguntado la mejor manera de bajar las fotos de Dropbox a sus computadores entonces lo primero que hacemos es pues abrir el servidor y vamos a buscar de, abrimos nuestro Facebook y acuérdense que el grupo está aquí a la mano izquierda, abrimos el grupo luego vamos y buscamos el link, el enlace de las fotos que nos abre el álbum y pues podemos escoger las fotos desde acá pero pues es ideal ir mirándolas desde acá, es más justo entonces la mejor manera de hacerlo, buscamos un punto de referencia dentro de la foto hacemos clic con el botón de la derecha en el mouse luego buscamos esta primera opción que dice Save Image As entonces automáticamente el sistema lo va a querer guardar en el folder de los downloads aquí pero para efectos de disciplina y orden lo vamos a poner en el folder de las fotos, pictures, hacemos clic allí y el tamaño de los folders depende de como usted lo tenga cuadrado pero de cualquier manera buscamos una de las partes blancas que no resalte nada como en este caso o como en este caso y hacemos clic con el botón de la derecha y entonces va a haber una opción aquí en la parte de abajo que dice New simplemente ponemos el cursor sobre New y automáticamente nos va a abrir esta caja de diálogo y vamos a encontrar Folder hacemos clic sobre Folder y automáticamente nos va a crear un folder dentro del otro folder en el que estamos que es el de las fotos y lo vamos a nombrar entonces simplemente como pueden ver el nombre está resaltado no tiene que hacer nada más excepto escribir encima Navidad 2012 ponemos Enter y luego le decimos acá Open ok y este es el folder en donde nos lo va a poner Libraries Pictures Navidad 2012 ok este es el nombre del folder y ahorita al final yo se lo muestro como buscarlos luego la siguiente parte es nombrar la foto está en la foto que queremos guardar pero como pueden ver tiene un nombre bastante largo el sistema automáticamente lo la va a resaltar el nombre eso lo único que aquí tenemos que hacer es ponerle el nombre que nosotros queramos para efectos del ejemplo y para ser un poco organizado yo le voy a poner el número 1 ok ok y luego save ahora seguimos buscando fotos a ver cuál nos gusta esta foto está bonita entonces hagamosle nuevamente el ejercicio clic con el botón de la derecha nos abre el diálogo buscamos la opción de Save Image As y en este caso ya nos abre el folder en el que empezamos a guardar las fotos como pueden ver aquí está la foto que guardamos anteriormente que es la número 1 y aquí pueden ver libraries, pictures, my pictures, navidad 2012 ok y este está resaltado entonces el número del archivo nuevamente resaltado simplemente le ponemos el número que queramos en este caso yo le voy a poner el número 2 save ok esta foto nuevamente clic con el botón de la derecha del mouse hacemos clic en Save Image As nos abre automáticamente en el folder que creamos para ello vamos a renombrar el archivo vamos a poner el número 3 ahí está right click Save Image As nos abre navidad 2012 para el número 4 save y una más solamente esta foto es bella clic con el botón de la derecha la opción de Save Image As nos abre automáticamente en Pictures my pictures navidad el file name el nombre del archivo vamos a ponerle número 5 save y como pueden ver ya se guardó ahora les va a mostrar cómo buscar el folder que ustedes crearon probablemente ustedes saben pero pues me voy a asegurar este foldercito pequeño que aquí enseguida el Start Button nos da acceso a las librerías ¿no? y entonces aquí vamos a a la mano izquierda a encontrar todos los folders del drive donde estamos ok entonces vamos a ir aquí a Pictures que fue donde lo guardamos y luego vamos a buscar el folder que queremos que está establecido en orden alfabético navidad N después de la M y aquí está hacemos double click entonces aquí tenemos las fotos que guardamos ya en nuestro computador este es nuestro computador ok cerramos volvemos a identificar el folder aquí y ahí estamos bueno espero que me cuenten cómo les fue muchísimas gracias y a mirar fotos serio que estén muy bien gracias